En Interfresa la verdad que nos hemos quedado bastante sorprendidos por toda la polémica que se ha suscitado y sobre todo la manipulación evidente de un escenario que está absolutamente fuera, ni siquiera de manera tangencial, sino fuera de las críticas que se han vertido sobre un sector que en cualquier caso es un sector modélico y digo modélico a la hora incluso de aplicar las más pioneras vanguardias para el uso eficiente del agua, el respeto medioambiental, incluso en las relaciones laborales. La práctica totalidad del sector riega con agua superficial, no se riega en ni un solo centímetro cuadrado del Parque Nacional de Ollena y además es un sector que está en constante disposición de mejoras, en una mejora prácticamente continua. Por ello, la visita de esta delegación del Bundestag de diputados alemanes en un principio nos pareció sorprendente, puesto que no entendíamos cómo el parlamento alemán venía supuestamente a fiscalizar una campaña que se argumentaba o se motivaba en un mal uso de las prácticas culturales de nuestro sector en el Parque Nacional de Ollena, donde reitero y repito no se cultiva absolutamente nada. Bueno, hemos conocido tan recientemente como hace un momento que resulta que la visita de estos diputados alemanes lo que vienen es precisamente a comprobar nuestra forma cultural de llevar a cabo nuestros cultivos, nuestra excelencia en el trato de la eficiencia del agua, en la aplicación de las mejores técnicas y tecnologías, porque ellos, esta delegación de diputados alemanes, consideran que ante la situación de sequía que padece su país y concretamente el sector de fresas alemanas, pues no hay un espejo mejor donde mirarse que es en el sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva, ya que no sólo somos líderes europeos en la producción natural de esta exquisita fruta, sino que además somos referencia en aplicar de la manera más eficiente posible toda aquella tecnología para el mejor uso del agua y el respeto medioambiental.